Hola comunidad de youtube y nos encontramos con un nuevo vídeo jardinería para el canal bueno hoy me van a acompañar a hacer el trasplante mientras les hablo un poco de esta hermosa suculenta esta es la Echeveria Rungioni Toxiturbi miren qué preciosidad entonces vamos a jardinear bueno chicos hoy les voy a platicar de la Echeveria Rungioni Toxiturbi de los cuidados que yo le doy es una planta súper bonita bueno la Echeveria Rungioni Toxiturbi es nativa de México 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 bueno es una suculenta de porte mediano lo que llega a crecer por ahí son hasta 25 centímetros de diámetro tiene un color muy bonito como verde grisáceo azul grisáceo muy bonito es una planta súper prudinosa entonces debemos no manipularla mucho ya que le quitamos la pruina y la pruina sirve para la protección del sol y otras cositas por ahí para repler algunos insectos esta hermosura es muy peculiar por el formato de sus hojas que son alargadas y curvadas hacia el centro formando casi como una trompetica miren me recuerda un poco al formato de los de las hojas de la trompet pink que le estaré dejando en pantalla súper hermosa bueno yo esta planta la conseguí ya hace bastante hace ya como un año lleva conmigo la conseguí en una matera p5 o sea súper pequeñita desde las más pequeñitas yo creo no tampoco la más pequeñita de de la p5 y venía con poquita raíz hasta ahora está enraizando y miren o sea es una suculenta ideal para principiantes lo puedo decir porque es súper fácil de cuidar bueno la iluminación que debe recibir esta planta le gusta mucho la iluminación ya sea sol directo a sol directo recuerden que cuando adquirimos nuestra planta la podemos aclimatar fácilmente y la sacando un día una dios mío sacando una hora por día después dos después tres así paulatinamente hasta que se acostumbre porque porque estas plantas generalmente están en invernadero entonces yo cojo traigo mi planta y pum la pongo a sol se va a quemar porque no está adaptada a toda esta cantidad de luz también se puede tener fácilmente en interior en un lugar muy iluminado yo esta la tengo está esa materia negra está ahí al pie y miren está súper bonita y lo que le da es demasiada iluminación entonces es una suculenta que le gusta el solecito también la tuve un tiempo azul y fue donde se cerró hace un poco más se volvió un poco más compacta y esta planta saca como unas especies de carúnculas miren no sé si las alcancen a ver miren bueno las carúnculas son estas plantas que tienen como unas verruguitas súper bonitas ésta alcanza a sacar algunas pepitas de éstas entre más soledad bueno el riego ahí me le tiré con una hojita bueno el riego de esta planta es una planta que sus hojas son carnosas al tener estas suculentas sus hojas carnosas esto nos quiere decir que la planta retiene más humedad entonces si está dentro de un invernadero lo más recomendable es que la riegues cada vez que el sustrato se seque si la tienes en exterior entonces vas a hacer un sustrato drenante el caso si llueve todos los días o algo por el estilo pues esta planta va a evacuar rápidamente el agua así como entra sale bueno si ves en un clima que hace ya demasiado calor vas a optar por un sustrato que retenga un poquito la humedad utilizando un poco más de materiales orgánicos ya sea tierra cascarilla de arroz todo esto que retiene un poquito la humedad pero también permite que la planta rápidamente saque el agua o sea es un sustrato que retiene humedad pero que no encharca muy importante bueno el método de reproducción de esta planta como pueden ver da demasiados higuelos miren entonces por separación de higuelos y sea estupendamente bien por hoja entonces cuando el higuelo ya esté de un tamaño adecuado que yo recomiendo que sea más o menos así de grande lo retires si se retira un poco más pequeño corres el riesgo de que no enraíce o que se le dificulte entonces lo recomendable es que esté así bien grandecito miren está súper bonita ya está muy grande sus higuelos han acaparado gran parte y aparte de eso trae muchos higuelitos entonces hay que quitárselos hay que quitárselos hay que trasplantar la para que sus higuelos sigan creciendo esta planta también se le secan bastante las hojitas basales esto es muy común miren hay bastantes hojitas secas entonces lo único que hacemos es sacarlas palanqueando así y fácilmente sale entonces este es el mantenimiento también que se le da a esta planta y que quitarle las hojitas que ya estén secas bueno miren por acá me le tiré la hojita pobrecita bueno entonces a esta hermosura la vamos a trasplantar no va a tocar ahorita les muestro en qué porque ésta la tenía debajo de mi cenecio que es este que está acá y se acuerdan que tenían hematodos que tuvimos que cortar raíces agregar en cloro bueno por ahí está olvidadito del cenecio o del curio roble llanos entonces yo creo que tienen hematodos porque le alcanzaba a caer agua pues de la materia colgante entonces es lo único que tengo acá en la mesa son mis tijeras alcohol y azufre entonces vamos a sacar vamos a ver si tiene me mató a todos y si tiene pues nos toca ya saben cortar bueno le quiero mostrar todas las hojitas secas que tienen bueno quiero que vean la cantidad de hojitas secas que tienen miren es impresionante entonces lo ideal de estas plantas es retirar todas estas hojas secas para evitar plagas para evitar cochinilla que la cochinilla pues miren se desprenden súper fácil la parte de esto esto sirve para hacer compost entonces miren retirar todo esto que no se vengan acá las cochinillas bueno entonces ahora sí vamos a sacar del sustrato bueno entonces por acá tengo también puse esta lonita para sacar la para sacarla y qué no se nos vaya tampoco a ensuciar toda la la mesa bueno entonces vemos raíces la tierra está húmeda la tierra está húmeda lo recomendable es hacer esto pues cuando la tierra esté pues seca bueno mire la cantidad de huelos tiene que tiene tiene también mucha cochinilla y si si tienen hemato entonces ya saben lo que voy a hacer entonces esta parte ya ahorita vuelvo cuando le haya retirar todo esto y haya desinfectado toda la mesa bueno fui la de raíces y tiene unas pepas súper grandes miren acá ya decapité entonces miren dejo el tallo una partecita grandecita y de una vez aproveché y retire miren todas las hojitas que le saqué entonces por esto muy importante pues retirar hojitas bueno entonces ahora voy a agregar azufre en polvo a la herida ya saben para que nos ayude a cicatrizar más rápido y no le vaya a entrar ningún hongo nada por el estilo bueno miren todo esto fue lo que quitamos entonces ahora que vamos a hacer vamos a quitar los híjuelos miren miren esta pepa miren el tamaño de esta cosa por dios bueno entonces ahora cogemos nuestros híjuelos los va por acá ven un poco mejor ya hay unos de un buen tamaño entonces miren quitamos entonces quitamos de una vez quitamos hojitas un poquito de hojitas para dejar de una vez el tallito despejado miren están súper bonitos los híjuelos bueno chicos ya quite quite las rosetas más grandes los híjuelos y miren lo que nos quedó no nos quedó todo este poco y poco de híjuelos entonces la verdad no sé si se vayan a dar o sea no sé si se puedan dar entonces nada quita intentar entonces pues voy a retirar todos estos híjuelos estos y los voy a dejar cicatrizar y los voy a plantar a ver quién quita nazca miren bueno yo ya sabía yo ya decía esta planta tiene nematodos estuvo debajo del senesio roblellano entonces debe tener bueno chicos ya desinfecté el lugar ya puse la taza en bueno para desinfectar cuando encontremos nematodos podemos coger el cloro con jabón jabón fat ese jabón en polvo que utilizan pues para las labras y disolvemos eso y lavamos antes la recipiente con agua para quitarle todo el sustrato y lo agregamos y agregamos la matera en esta mezcla de agua con cloro y la dejamos por ahí un día con un día ahorita va a pasar todo el día toda la noche en el limpido mañana lo que hago es sacarla la juego un poquito o si quieres puedes colocar directamente así con jabón y cloro al sol que seque al sol yo a veces lo hago con solo cloro entonces bueno esos archienemigos míos no sea el cloro el cloro los nematodos son los archienemigos de este canal me toca desinfectar también ahí donde estaba la planta bueno entonces sigamos yo sé que se va a poner bonita todo esto es para recuperar nuestras plantitas entonces bueno miren esto es una una ponchera se me olvidó como se llama una ponchera un tazón acá le dicen en colombia un tazón bueno entonces yo lo que hice fue comprar este tazón y le abrí esos huecos con una varilla que mi hermana me regaló si no hay vídeo en el canal donde voy a arreglarle algunas plantitas y le muestro una materia que hice con unos con una varilla pues me le robó una varilla esas para poder hacer esto miren acá se me manchó un poquito pero bueno eso como va por dentro no importa miren es súper bonito por fuera entonces bueno quedó con unos orificios de drenaje gigantes entonces lo que hago es recortar un pedazo de luna ustedes pueden colocar también alguna mallita también pueden colocar papel periódico lo que tengan a la mano y miren cómo queda entonces esto lo hacemos pues para que el sustrato no se salga cierto entonces ahora vamos a agregar nuestro sustrato a bueno esta ponchera me valió 7 mil pesos colombianos eso es alrededor de dos dólares la compré acá en colombia y algo que se llama baratillos si baratillos o un todo mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil diez mil se conocen así a estos lugares donde venden cosas así baráticas entonces me gustó aparte de eso me gustó el color la otra era un verde oscuro y un verde y un azul rey entonces este azul me gustó entonces la compré la compré ese día estaba ahí un muchacho que trabaja en la oficina y me dijo hay tan bonito que va a ser va a ser una ensalada un postre yo le dije no es para una matera y él dijo la va a romper y yo sí y él ahí no déjame saber si ustedes compran recipientes así y lo utilizan como materas a mí me encanta porque acá no se consiguen pues materas de esas grandes de esas que son tipo bowl ideal para estas plantas que son de roseta entonces pues yo lo que hago es comprar casi la mayoría de estas que tengo que son así tipo bowl son de estas entonces no entonces yo le dije sí ya quedó llenita bueno ya le aplique azufre a la roseta el sustrato está seco entonces lo único que va a hacer es posicionar acá y ya y sus hijitos pues los vamos a colocar alrededor sí para que ellos quiero que esto se vuelva colonia esta suculenta forma colonia súper bonitas entonces ya casos y vuelos van a tener un muy bonito espacio para que crezcan ah bueno hoy estaba también en el pueblo mandamos a vacunar a cruel a su primera vacuna le colocamos el antiparasitante para que bote si tiene parásitos le compramos también la inyección no es una inyección sino ella por lo que es tan pequeña no se le puede dar pasta ni nada para las pulgas entonces le compramos es una ampolleta entonces la la doctora la veterinaria me dijo que se la colocará mañana no colocársela lo mismo porque pronto tantas cosas le hacen entonces mañana según cómo no amanezca pues le aplicó la ampolleta el líquido en el cuello es acá en la nuca bueno miren quedó bonita ah bueno también se zafaron algunas hojitas entonces éstas las vamos a agregar acá encima del sustrato bueno esto no lo va a regar por ahí en unos cinco o seis yo creo que en una semana nada de agua pues para que cicatrice bien y ya pues por ahí a la semana aplicó así agüita superficialmente bueno miren estos fueron los hijuelos estos como alargados que quedaron porque todavía eran pequeños también debajo de la planta entonces eso sí todavía no los voy a poner sino que va a dejar que cicatricen y los voy a colocar en la misma materia los quería colocar en materia distinta pero los colocó en la misma materia y miren quedó súper bonita miren tiene textura de burbujas hermosa bueno miren así quedó nuestra hecheveria ronjon y toxiturbi en su nueva ahí se cayó materia entonces acá espero que crezca que se haga colonia súper hermosa pienso comprar otra tina de éstas porque tengo ya varias hecheverias imbricatas que quieren un cambio de materia y se me hace ideal para esas plantas entonces recuerda regalarme tu like suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos en la descripción de este vídeo y todo te estaré dejando mis redes sociales tengo instagram facebook mi canal de blogs y mi instagram personal por si quieres irme a seguir por allá subo contenido adicional que por esta plataforma no ven a bueno para acá les voy a dejar una foto de cruella que me encantó como se la tomé la llevé en una canastica al pueblo entonces bueno el lugar donde estaba me toca entonces echarle cloro para desinfectar y esta pues yo ya la había encontrado en hematodos y está siempre un poquito retirada de ella entonces sin embargo nos toca ir mirando que no se haya contraído en hematodos en este laxo de tiempo no he encontrado nada para esos bichos o sea busco en internet no hay así fungicidas o algo que sea así para hematodos o sea no hay algo así que sea cien por ciento mejor dicho que acabe con esta plaga si no nos toca aliviar ahí mientras se van exterminando entonces nada nos estaremos viendo en un próximo de hito chao se me cuidan lindísima